Muy buenos días, el Colegio Anglo-Colombia con orgullo entrega a la ciudadanía barranquillera La vigésima promoción de bachilleres 2019-2020 Ya son 21 años formando hombres y mujeres de bien Que desde ya sabemos contribuirán a que nuestro país sea mejor Lo que hoy estos chicos han logrado en medio de todo lo que a nivel mundial hemos estado viviendo en este último tiempo No es una meta, es un punto de partida hacia un largo camino lleno de éxitos y grandes cosechas Este año realizamos la ceremonia de manera virtual Pero con mucho cariño para ustedes, personas especiales Que quedarán para siempre guardadas en nuestra memoria y en la memoria de la institución Orgullosos de vivir en el país más feliz y rico del mundo Con gran diversidad en flora y fauna Y con grandes personas como los que hoy se gradúan Con profundo respeto, entonemos los acordes del himno nacional ¡Oh gloria y marse sirve! ¡Oh, tu vida en marcar! 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 Si su libre no quiere la libertad sublime, derrama las agotas de su invencible cruz. La humanidad entera que entre cadenas quite, comprende las palabras de la guerra en la cruz. La humanidad entera que entre cadenas quite, comprende las palabras de la guerra en la cruz. La humanidad entera que entre cadenas quite, comprende las palabras de la guerra en la cruz. Porque todo está bajo tu dominio y todo está bajo tu poder. Delante de tu presencia está esta ceremonia. Y conscientes, seguros y tranquilos que tú tienes el control de todo. Hoy rendimos a ti nuestra vida con esta oración. Gracias, Señor, por tu presencia en cada hogar y por lo grande que serán estos niños tomados de tu mano. Muy pronto los veremos en grandes lugares. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, presentemos a las personas objeto de honor de esta ceremonia. Con nosotros, con ustedes, nuestros graduandos. Amén. Con nosotros, con nosotros, bendito. Amén. Teatro. ¡Gracias por ver el video! 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 hoy por hoy el deporte juega un papel muy importante no sólo en la vida de nuestros chicos sino a nivel nacional e internacional conocedores de esto premiamos hoy el espíritu deportivo en abran romero mejía y juan andrés vargas bolaña sea este un hermoso momento para premiar hoy a los jóvenes por su espíritu de perseverancia jóvenes luchadores guerreros que no se amedrantan ante ninguna dificultad ellos son jorge lavalle jiménez maría fernanda diana anillo camilo guerra piedra ita y juan manuel silva billar el premio que sigue a continuación nos llena de muchas emociones porque ustedes padres depositaron en nosotros la confianza de dejarnos a sus hijos bien pequeños y hoy con orgullo ya no entregamos unos niños sino hombres y mujeres que estamos plenamente seguros harán grandes cosas por nuestro país dentro y fuera de él destacamos hoy a los estudiantes con el premio de antigüedad jorge lavalle jiménez gabriela orozco constante abran romero mejía de verdad que muchísimas gracias a la familia lavalle por depositar nuestra confianza en el colegio de colombia para vos trabajos gabriela orozco constante recibe nuestras expresiones de viva gratitud por la confianza depositada en colegios de anglo colombia la cual nos permite formarte académica e integralmente en con este importante con este importante con este proceso educativo muchísimas felicitaciones para ti Barranquilla junio 12 del 2020 felicitaciones gracias a la familia rojo constante por su confianza chiraza y salud de familia habrá enrique romero mejía recibe nuestras expresiones de viva gratitud por la confianza de su sistema de colegio en el colegio de colombia la cual nos permite formarte académica e integralmente en este importante proceso educativo estas expresiones las hacemos a los extensivos La colaboración es un valor muy necesario en el mundo actual. Hoy exaltamos su espíritu colaborador en Es un honor para mí en estos eventos premiar el buen incentivo en el área de matemáticas. En los siguientes estudiantes, Juan Andrés Vargas Bolaño, Nathalie Márquez Hernández y Carlos Pardo Barrios. ¡Felicitaciones jóvenes! Por su excelente desempeño en el área de inglés, hoy premiamos a los estudiantes Nathalie Márquez Hernández y Juan Andrés Vargas Bolaño. Por su desempeño en la asignatura de Humanidades, premiamos al joven Cristian Yali Torres. Medalla de Humanidades que se la gana por ser un buen cobratorio. La persona que tiene que ver conmigo, la facilidad para hablar. Próximamente un buen cobrado. Amén. Amén. Presidente en 2050. Medalla de Humanidades. Premiamos hoy el tercer lugar académico, Julián Cole Barros y Marjorie Bonilla Fontalbo. Medalla de tercer puesto académico para Julián Cole. Excelente. Felicitaciones Julián. Y a tu padre. Gracias. En el segundo lugar académico, tenemos al joven Carlos Pardo Barrios. Destacamos los méritos intelectuales de quienes ocuparon el primer puesto en rendimiento académico. Ellos son Nathalie Márquez Hernández y Juan Andrés Vargas Bolaños. Hace entrega la medalla del primer puesto académico para Juan Andrés Vargas. Hemos llegado a la parte más anhelada por ustedes jóvenes, sobre todo durante las últimas semanas del año escolar. Y por ustedes padres, porque hoy reciben el premio a una labor de nunca acabar. Ser padres. Porque hoy en ellos hay gozo y alegría, pero en ustedes orgullo de ver su extensión, su generación alcanzar un peldaño más de muchos que estamos seguros lograrán. No olviden, son ustedes quienes siempre deberán estar allí para impulsarlos a ser cada día mejores. Hoy culmina nuestra labor como institución, pero la suya como padres es eterna. A continuación, hacemos lectura del diploma que el Colegio Anglo-Colombia hace entrega en la proclamación de sus bachilleres. La República de Colombia y en su nombre el Colegio Anglo-Colombia, Puerto Colombia Atlántico, autorizado por la Secretaría Departamental de Educación, según resolución número 00968 de marzo 1 del 2010, confiere a, identificado con tarjeta de identidad número de Barranquilla el título de bachiller académico, por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media, según los planes y programas vigentes. Firma como constancia, rector, secretaría académica, directora de núcleo número 13, registro académico número dado en Puerto Colombia Atlántico el día 12 de junio del 2020. En nombre del Colegio Anglo-Colombia, con mucho orgullo, entregamos el diploma de bachiller para Marjorie Bonilla. Muchísimas felicidades y muchos triunfos en su carrera profesional. Para Marjorie Bonilla, con targo, una carta muy especial para ella de la doctora Elsa Nogueira, gobernadora del Atlántico. Inf latte con tarjeta denalo 2 del 20 approach to Fomalipilla, gigrolité del 2020, con hill colegio gobernador del post en la cerca relativamente clara jeans. Con los de la doctora de Conspiracy, con Marjorie Bonilla, Ag Bright, aut gone 30 40huh millions e "' data". Orgullosamente el Colegio Anglo-Colombia que entrega el diploma de bachiller a Julián Paul Barrios por de verdad ser un excelente estudiante. ¡Bravo! ¡Bravo! En nombre del Colegio Anglo-Colombia, Puerto Colombia Atlántico, autorizado por la Secretaría Departamental de Educación según resolución número 00968 de marzo primero del 2010, confiere a Camilo Antonio Guerra Piedraí, identificado con cédula número 101852-054 de Barranquilla, el título es de bachiller académico, por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media según los planes y programas vigentes. Firma el doctor Rafael Acosta, Secretaria Académica Maribel Sarmiento, Directora de Número Número 13, Lourdes Montero. Registro autorizado número 13, dado en Puerto Colombia Atlántico, el día 12 de junio del 2020. ¡Felicitaciones familia! Gracias a todos y al colegio, por favor, y a honrar el licenciado. ¡Felicitaciones! Agradecimiento al Colegio Anglo-Colombia Estudio. Doctor Rafael Acosta Barrios, Director, Doctora Marta Molina, Vice-Rectora, Micheline Núñez, Coordinadora de Biodía, todo el Profesorado General, y colaboradores del Colegio Anglo-Colombia Estudio. En nombre de la Familia Guerra Piedra de Cataluña, queremos manifestar nuestro más profundo agradecimiento por todo el apoyo, por toda la dedicación, y por todo el amor incondicional que tuvieron con nuestro hijo. Ustedes hacen parte de la formación, tanto académica, como a nivel personal de nuestro amado hijo Camilo Toro, en donde fueron ustedes quienes se confabularon con Dios y con nosotros que somos su familia para moldear al ser humano que es hoy en día. Un niño que llegó al colegio y las puertas fueron abiertas de par en par, con un compromiso de forjar un hombre de bien. No fue fácil el camino, pero no se equivocaron. El joven que hoy ustedes arduamente ayudaron a guiar es y será un hombre lleno de esperanza, lleno de sabiduría, con una madurez super. y y y y y y y y y En nombre del Colegio Anglo-Colombia, para Jorge Lavalle, con mucho orgullo, su diploma de bachiller académico. Felicitaciones, un grito. Y en su nombre, el Colegio Anglo-Colombia, Puerto Colombia-Atlántico, autorizado por la Secretaría Departamental de Educación, según resolución número 00968 de marzo 1 de 2010, confiere a Jorge Iván Lavalle Jiménez, identificado con tarjeta de identidad número 101-919-375 de Barrantilla, el título de bachiller académico, por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media, según planes y programas vigentes. Firma el Dr. Rector Rafael Acosta Barros, Secretaria Académica Maribel Sarmiento, Directora de Núcleos Lourdes Montero. Registro académico número 04, dado en Puerto Colombia-Atlántico, el día 12 de junio del 2020. Felicitaciones, Jorge. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.